Amor, ya me voy, ya me voy, me voy de aquí ¿Dónde estás? Corazón, siento morir, si tú no estás Vuelve, corazón, vuelve, te necesito aquí conmigo Vuelve, corazón, vuelve, te necesito aquí conmigo Vuelve, hoy más que nunca te necesito, sin ti la vida se me va poco a poquito Mi mundo dio un gran giro, se me va el aire y no respiro Por mi culpa tu corazón me han herido, baby Por favor vuelve que quiero volver a ser tu preferido Sé que errores cometí y por eso te perdí Recapacité tarde pero entendí que a tu lado yo era feliz Tengo mis sentimientos tristes porque me falta todo de ti Soy un infeliz, por todo y ciego te perdí Ahora ando pendiente a que tú vuelvas, baby Pa' salir de este laberinto sin fin, sin fin Vuelve, ya Vuelve, corazón, vuelve, te necesito aquí conmigo Vuelve, corazón, vuelve, te necesito aquí conmigo Sin ti mi vida es corta y en mi garganta un nudo que me ahorca y en mi cuerpo un juego que me sofoca Muero como foca casado por un orca en el mar perdido buscando mi tesoro enfrente a mil piratas Se une mi barco y nadie me rescata pa' buscarte perdiendo la ubicación del mapa Quiriéndole a Dios a ver si tu alma se conmueve llega y me rescata y me saca de esta marea alta Me entierro firme decirte por favor vuelve que todo de ti mi morena me hace mucha falta Y por más que navegue sin tu compañía siempre se me hundí la barca Te necesito baby, vuelve, sigo esperándote Proco LR, vuelve, que te necesito un poquito de ti Vuelve, corazón, vuelve, te necesito aquí conmigo Vuelve, corazón, vuelve, te necesito aquí conmigo Proco LR, princesa, si no te quieres que te, siempre te ubicaré A, o LR, sabes que si baby, vuelve, se abre los días que compartimos Bate aquí conmigo, yo, por eso vuelve, mami que te necesito